Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. Pobladores del barrio San Pedro, etapa 4 de Encarnación, agradecieron a las máximas autoridades de la entidad binacional de Aceretá por las importantes obras ejecutadas para el desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad. Quiero dar también esta oportunidad, gracias a la entidad binacional de Aceretá, porque en 10 años tuvimos esta oportunidad de poder tener este polideportivo porque hace bastante tiempo que se gestionó, pero la gestión siempre es lo burocrático porque se tenía que aprobar por el comité ejecutivo porque es cuantioso número de dinero que se usa, entonces no se puede hacer así nomás en un día para otro. Y para mí también es una satisfacción de poder estar otra vez como presidenta del barrio porque fue mi gestión en aquel entonces y ahora estoy ocupando otra vez y me llena de alegría y satisfacción esto. Estoy muy agradecida a la entidad binacional de Aceretá y también al presidente de la República del Paraguay porque durante su gestión se va a inaugurar y eso para mí es un orgullo. ¿Se ha terminado hace poquito nada más? No se está terminando todavía porque ese se tiene que inaugurar. Yo le quiero ver acá al director de la entidad de Aceretá y también al presidente de la República del Paraguay, Amarito, para que pueda inaugurar este lugar y para que le demos las gracias públicamente a él por tener en su gobierno esto. En el lugar se encuentra un tinglado altamente reforzado con iluminación, graderías para espectadores y sanitarios, además de una sala comunitaria para reunión de los vecinos.